Home Shanty Shanty, esta es mi camiseta preferida, Free Spirit, Espíritu Libre miren que lindo porque esta camiseta la compre hace muchos muchos años y bueno cuando la vi fue así como que verdad, eso soy yo y han sido años de profunda transformación y lo que yo he hecho en estos años de profunda transformación específicamente desde el 2012, ya son casi 10 años he documentado todo entonces el video de hoy se llama Recursos ¿qué son recursos? son lugares donde podemos ir, vean que yo me incluyo yo me pongo a vivir lo que pasó hace 10 años y digo wow, como ha cambiado, como ha cambiado mi mente como ha cambiado mis prioridades, como ha cambiado mi perspectiva y de eso se tratan estos recursos que quiero compartir hoy con ustedes si de alguna manera mi camino les sirve a ustedes, tanto hombres como mujeres para poner en marcha el de ustedes, ya mi labor está cumplida eso es todo lo que yo anhelo porque algunos nos mandan digamos que batallas muy muy fuertes y todos estamos dando batallas fuertes no es que mi batalla sea más fuerte que la de nadie no, es la batalla que me tocó a mí y si en algo puedo contribuir a que tal vez no tires la toalla ese es el propósito de todo lo que yo he compartido entonces voy a contarles de 5 recursos bueno, he escrito muchas cosas en mi perfil de Facebook en mi perfil de Facebook escribo principalmente cosas sobre el caso de mis niños escribo cosas legales y todo lo que tiene que ver con la violencia vicaria y es digamos que una plataforma más política para mí mi pasión yo la comparto en Instagram eso es, me encanta Instagram mi perfil Mariela Cruz Yoga ahí van a encontrar también documentado mucho de mi transformación y luego hay varias cuentas también en español e inglés Ashtangini, Ashtangini Mariela Cruz Ashtangini en español y luego están los proyectos que fueron un éxito de mujeres de Ashtanga Women of Ashtanga y Friends of Ashtanga también está la página de Ashtangini Universidad del Yoga que es la primera universidad en español y que hemos hecho un montón de proyectos de intensivos, de cursos todos en español y enfocados en todo lo que nos sucede cuando empezamos a hacer esta práctica de Ashtanga Yoga vean que esto es como abrir la caja de Pandora así es básicamente uno no sabe dónde va a terminar pero lo que sí sabe es que lo que viene es mejor de donde uno estuvo eso se los puedo asegurar así que empecemos con los recursos todo eso se los voy a compartir en la descripción del video ahí se directamente pueden ir y ya, entrar directamente y me encantaría tener su retroalimentación vean que ahora que estoy aquí en Mansel yo también me voy a poder leer un poquitito de los blogs escuchar también lo que he grabado porque es importante tener un diario tener un diario ya sea manuscrito ahora se puede hacer verdad con toda esta tecnología los podcasts los libros online es muy lindo los blogs es maravilloso me encanta escribir tengo mi mercurio muy arriba en la casa uno así que escribir y comunicarme me encanta yo empecé con un blog que se llamaba Namasté no es un lugar físico vean que Namasté era el nombre de mi estudio en Costa Rica que tuve un estudio abierto por 16 años y que fue el primer estudio autorizado en Centroamérica por mi maestro así que yo tomé muy en serio eso de la autorización y llegó mucha gente a estudiar conmigo no solo en Costa Rica sino en muchas partes del mundo y muchos de ellos vean que lindo terminaron acá en Miser tristemente no volvieron solo unos pocos volvieron pero bueno, esto es tema para otro video de la semana entrante Namasté no es un lugar físico es un blog donde van a ver ustedes documentados todos mis viajes a India desde el número uno y van a ir viendo paralelo a medida que mi camino espiritual se pone más serio la relación en que estaba comienza a desbaratarse es un proceso paralelo muy interesante han sido 10 años increíbles desde el 2012 al 2022 que ya casi empieza donde yo he realmente sentido ese poder de transformación de Shiva que trae nuestra práctica es como un rayo láser que él tira y fulmina todo lo que es nefasto para nuestra vida las malas compañías las personas que nos pelan el diente y por detrás nos meten la puñalada la verdad es que uno no sabe pero la vida es como que si sabe Dios si sabe y así es como nos va limpiando entonces cuando alguien se va a nuestra vida más bien tenemos que decir gracias no tenemos que decir no, yo lo amaba no, no, no al contrario había algo en ese ser que ya no iba con nosotros lean Namaste no es un lugar físico vean que lindo porque este blog lo bloquearon en Facebook bueno a mis enemigos no les gustó que dijera las verdades como dicen si hubieran querido que escribiera algo lindo sobre ellos se debieron haber portado mejor así que para mí es una medalla que hayan bloqueado el bendito blog pero sí todavía está en internet y lo pueden encontrar y tiene muchas entradas fueron muchos años en que yo estuve ahí con mi blog y me ayudó mucho me ayudó mucho yo creo que también ayudó a muchas personas en el mundo ahí fue donde empezó mi carrera digamos que periodística luego abrí otro blog que se llama Krishna Priya y este está en Wordpress y es muy bonito porque ya es más cuando ya me liberé de esa relación tan patológica y ya empiezo a dar pasos en mi camino ya mucho más firmes y ya llega a India y ya todo lo que he vivido en estos últimos años acá en este hermoso país también hice dos podcasts que están los dos en Spotify y en Anchor el primero se llama All is Coming recuerden que todos los links se los voy a poner aquí y en este relato este misterioso eslogan que usaba Patabello es ¿qué es lo que significa All is Coming? yo decía ay qué lindo seguro voy a ser muy feliz con el yoga y voy a ser siempre en paz no, no All is Coming es que nuestros karmas se van a acelerar entonces si algo se iba a caer se va a caer más rápido si digamos que tenemos que pagar un tema de salud el tema de salud va a llegar más rápido y lo vamos a atravesar pero en algún momento podemos sentir como que todo se nos está saliendo de control ese All is Coming es que esta purificación del tapas en el Ashtanga Yoga de la devoción de la dedicación de la práctica diaria va a comenzar a mover un montón de escombro kármico y emocional y eso tiene que pulgarse entonces en este podcast All is Coming escúchenlo comparto mucho de lo que ha sido mi práctica los efectos en mi vida y el yoga como dicen off the mat bueno todos saben que yo pasé una tragedia familiar yo fui asignada como embajadora de Costa Rica para India de los años 2016 al 2018 entonces tuve que cerrar mi estudio en Costa Rica y me vine a trabajar a la capital de India que fue para mí un honor un placer y un buen trabajo que hice con tantísimo amor y que me trajo tantísimas enseñanzas y cuando regresé a mi país ya cuando terminé mi gestión me encontré que había una denuncia digamos de abandono de mis hijos lo que es absolutamente absurdo porque yo a mis hijos siempre los he amado siempre los he cuidado todos los últimos tres años me he dedicado a esta pelea legal contra el remoto porque ya decidí que no voy a vivir más en ese país donde admiten estas denuncias falsas pues este año 2021 vean que lindo que hicimos varios grupos de mujeres hicimos unos intensivos de mujeres que es un mes completo de práctica de filosofía de círculos sagrados son muy muy poderosos y digamos que durante ese intensivo yo dije tengo que documentar mi caso así que el otro podcast se llama Tara Despierta Tara es mi apellido aquí en India no sé si se llama mi esposo Tara entonces yo en teoría ya no soy Mariela Cruz soy Mariela Tara pero bueno yo lo que uso es que uso el nombre Tara cuando a mí me preguntan Mariela la gente no entiende entonces yo digo ¿cuál es el nombre Tara? así que el podcast se llama Tara Despierta y tiene 20 entradas y en ese podcast yo documento todo de que conocí al narcisista perverso malébolo que es mi expareja y todo lo que pasó hasta que desencadenó en esta lucha legal por mis niños es fuerte es un podcast intenso hay capítulos donde estoy llorando donde o sea ha sido un proceso muy crudo muy crudo tendría que llamarlo pero con yoga todo mejora vean que todo es relativo con yoga todo mejora y ahora estoy muchísimo mejor hace unos días hice la última entrada y estoy muy bien estoy mucho mejor que como estaba cuando vivía en Costa Rica eso sí se los puedo asegurar cuando salí de Costa Rica cuando salí de Costa Rica estando embajadora acá en India decidí hacer mis memorias porque también era como una ayuda de memoria para mí entonces escribí un libro online que luego lo terminé cuando ya definitivamente dejé mi país de origen y el libro lo encuentro en Amazon en Kindle y se llama El vacío es una cama de plumas que este nombre me lo dio mi hija vean que lindo este fue increíble como conversando ella me dio y fue exactamente lo que calzó para describir mi vida yo siempre he vivido al borde del abismo porque nunca me he conformado con que me ponga en una esquina y el yoga me ha dado la fuerza me ha dado la fuerza de decir no esto no es para mí y aquí no me quedo vean que si yo no hubiera tenido este carácter me hubiera bueno todavía estaría casada con un alcohólico a la primera vuelta hasta la fecha y hay fuerzas sobrenaturales que quieren vernos felices que quieren vernos bien entonces aunque nuestra vida a veces se sienta como un vacío como una incertidumbre completa a veces eso es lo mejor que nos puede pasar y ese es mi testimonio y ahí les cuento ya de una forma muy personal tiene bastantes fotos el libro y está en inglés también cómo ha sido mi transformación y la gratitud inmensa que yo tengo por mi maestro porque si sin mi maestro yo no hubiera salido de ese hueco que se llama Costa Rica y hubiera tenido que terminar mi vida en una sociedad misógina patriarcal donde la mayoría de los hombres tristemente están criados por madres muy machistas y nos hacen a las mujeres de la vida un infierno es un bullying constante es una intimidación hoy que me desperté a las 3 de la mañana vieron que fuerte porque encontré un mensaje de una querida amiga que me estaba mandando unas fotos de mis niños porque yo no tengo acceso ni a ellos ni a las fotos ni nada porque decidí no estoquear a nadie y la empezaron a intimidar empezaron a intimidar porque mostró su apoyo a mi causa públicamente eso es algo deleznable o sea es algo que merece una denuncia por acoso y así viven muchas mujeres en Costa Rica en Latinoamérica en Hispanoamérica con miedo así que mi historia de vida es una historia de hacerlo con miedo yo no digo que yo no he tenido miedo claro que he tenido miedo pero hay una fuerza dentro de mí que dice carajo usted no se deja que le pasa se le está tratando por el pie encima ah sí watch me y ahora me río no ha sido fácil pero todo está documentado así que estos recursos se los pongo a su disposición todos son gratuitos el libro creo que vale 9 dólares o algo así es algo simbólico en realidad pero realmente quiero que accesen miografía solamente los que están realmente interesados así que muchas gracias por escucharme muchas gracias por su apoyo me alegra que les estén ayudando en los videos ya este es el último video de esta semana porque los viernes vean que estamos tan cansados que ya estamos empezando a hacer vida social entre los que estamos en Inchala y mañana vamos a ir a un río muy lindo que se llama el río Caver y después vamos a ir a almorzar así que los viernes están volviendo como ya uno está agotado como un momento para estar en comunidad así que el próximo video si Dios quiere será la próxima semana el lunes y ya les conté que la semana enfrente hago cuatro videos y termino el 23 porque viene mi esposo estoy muy emocionada y vamos a estar un par de semanas acá juntos así que nos volveremos a ver el 5 de enero si Dios quiere aquí muy dolorida y muy feliz eso es lo único que les puedo decir les estoy preparando también un playlist de música a mí me encanta la música y quiero regalarles a todos los que estén en Mujeres de Shang un playlist para Navidad así que espérenlo para la próxima semana y gracias desde mi corazón gracias por compartir mi alegría porque estar con mi maestro es la máxima alegría para mí yo no sé qué buenos karmas hice yo en mi vida pero algo muy bueno hice y que ustedes estén aquí también es un gusto para mí para mi alma para mi espíritu para mi camino gracias namasté gracias